¡Suscríbete! 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 chicos, ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen, nos vamos Y como quieres, entiendas a ver Las que nunca se van a casar aquí en Rosario A ver, es cara ¡Vamos, bonitos a ti! ¡Viva, viva, 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 viva! A toda la gente de Rosario que va allá Esto suena Y dice Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que menos pequeñas nunca regresar Pero nunca déjame que te he mentido Porque así en la vida sé que volverás Y tú no me convencí Un parado de besos y con más que hablar Soy Manuel Y yo prefiero que sabés que lo bajo libertad Y tú no me convencí Siento y se te alivinas Y tú no me convencí Y tú no me convencí Que estás en tu beso Y tú no puedes invitar Pero no sabes que estoy aquí Pero no lo hago Y tú no me convencí Pueso tu cabeza Y tú no me convencí Y tú no me convencí Pero no me convencí Y tú 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 no me convencí Y no olvidas, y no olvidas que eres mío, no olvidas solo es parte por mi vida Porque si te haces más, te buscas tu valor y que salgo al hogar Después sé en tu derecho, y no lo puedo evitar Pero no lo sé, pero ahora sí, nunca sí Cuando me beso, cuando me beso, cuando me trunciese por mí Cuando me digas como a mí, cuando me acaricen Cuando te digo, porque si lo haces, tú te vas a acordar Y me brinda por esa libertad Cuando me beso, cuando me beso, cuando me beso, cuando me acaricen Cuando me beso, cuando me beso, cuando me beso, cuando me beso Porque si lo haces, te vas a acordar de mí Aplausos, aplausos bien fuertes Muchísimas gracias Aplausos bien fuertes, Rosario Disculpa, mi pena, golpear a tu puerta Vacías ya la noche en el reloj No causas molestia, qué bueno que llegas No conciliaba el sueño esta ocasión Ven, siéntate y traduce con palabras Lo que tu rostro no puede ocultar ¿Por dónde comenzar? La historia es larga ¿Qué tal desde el principio hasta el final? No puedo olvidarla, nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuánto me hace falta No puedo olvidarla, maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla No seas tan duro, amigo contigo Y escúchame bien lo que digo Si es cierto que la amas, pues corre a buscarla Y dile lo que sientes sin temor Créeme, amigo, sé por qué lo digo Callarlo, eso sí, sería un error Y un día cuando asomes a mis años Y por las noches no puedas dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá el recuerdo como a mí No puedo olvidarla, nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuánto me hace falta No puedo olvidarla, maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla Tú estás aún a tiempo de recuperarla Que yo, yo no puedo olvidarla Pero polaco, mi error tal vez fue no haberle dicho ¡Ay, amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que está esto, guacho! ¿Todo bien? La verdad es un placer y un gusto estar compartiendo un cumpleaños con el polaco ¡El polaco! ¡Qué cantidad de minas que hay, guacho! Nunca vi tanta mina junta A nosotros nos siguen todos los pibes, loco Ustedes todas tiran besos, después afuera no nos da bola a nadie ¿Qué hacemos, polaco? ¡Mándalela! Yo quiero cantar una del polaco No, pará, yo quiero cantarla, pará, güey ¡Eh, eh, eh! ¡Es mi cumpleaños, vieja! Pará, pará, pará ¡Pirullo! ¡Pirullo! ¡El que no siente su nortiba, dale! ¡Eh! ¡Esa! ¡El empuje, el empuje! ¡Aguante el polaco, rojo! ¡Aguante el empuje, vieja! ¡Esa! ¡Aguante el polaco! ¡Aguante el buscan! ¡A nosotros! ¡Que por el barrio te va a saltar los pibes, vacilas! ¡A todo el mundo le cortas que a las pibitas te ganan! ¡A vos las pibas te rastrean, te felan las billetes de amor! ¡Por estar salpando en quien! ¡La dos mano arriba, la dos mano arriba! ¡Así va, así va, así va! ¡Dice! ¡A quién! ¡Pero yo! ¡La dos mano arriba, la dos binámide! ¡Póstrame la cámara, prendeme las luces, prendeme las luces, la dos! ¡El que no levanta la mano es el aburrido, lo saben contigo! ¡La dos mano arriba, de derecha, aquí lo hacemos así! ¡Un, dos, así, 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 dale! ¡Eeeh! ¡Aguante el colaco! ¡Aguante el colaco, vato! ¡Ustedes, ustedes, ustedes! ¡Aguante! ¡Que! 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 ¡Eeeh! ¡En tu auto te despidió el negro! ¡A todas las putas le cortas que a las pibitas te ganan! ¡Apola! ¡Las pibas te rastrean y vengan la billetera porque estás! ¡Basta! ¡La dos mano arriba, la dos! ¡Aguante! ¡Aguante el polaco, vacho! ¡Aguante el polaco! ¡Cantate una del polaco, vacho! ¡No, no se anima! ¿Ese no? Es la otra, mírame en los ojos ¿Ustedes se ven? ¡No, no! ¡Esa! ¿Esa? ¡Esa! ¡Dale, dale, mándale fruta! ¡Dale, dale, dale! ¡Uuuuh, mi amor! ¡Verdóname si te dediqué esta canción! ¡Con la dos! ¡Aguante arriba! ¡Bueno, prometo, tan bellos en mi vida! ¡Que nunca imaginé verme sufrir! ¡Dicente, alejate, me voy de tu vida! ¡Y cómo ves que me siento hoy sin ti! ¡Las dos, mano arriba se va así! ¡Por qué no soy más de... ¡Siempre! ¡Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te pagué? ¡Que abandonaste por mentiras que inventaron de mi vida! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos, dipi! ¡Para, para, para! ¿Se quieren ir? ¡Cuidá, cuidá! ¿Está cansado? ¡Está cansado! ¡Para, me dejás hacer algo y me... ¡Pero ojalá encuentres hoy! ¡No te vas nada, papá! ¡Te cagamos el show, Apolajón! ¡Apuesto el show! ¡Te cagamos el show, eh! ¡Te quedás, te quedás, te quedás! ¡Vá, dale, dale! ¡No, no! ¡Basta! ¡Fideo, cortado! ¡Y alo, para arriba! ¡Por qué? ¡¿Qué? ¡Haya arriba! ¡Estás solo, papito! ¡Y ahora, con las palmas! ¡Por qué? ¡Cómo lloras! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Me abandonaste con mentiras! ¡Vamos! ¡Para, para, para, para! ¡Dipi, dipi! ¿Te puedo pedir un favor? ¡Para, para! Escuchá, está la parte, la parte que más me gusta ¡Esa, esa es la que quiero! ¡Esa es la que quiero! ¡No! ¡Grite, guacho! ¡Grita! ¡No, no, no! Ustedes tienen que hacer de cuenta que el dipi es lindo, ¿entendés? Cuando el dipi termina el tema ustedes gritan, mirá ¡Vamos de nuevo! ¿Por qué te fuiste si no te engañé? ¡Sí! Me abandonaste por mentiras que inventaron de grino ¡A ver! ¡Que lo cumpla feliz! Tengo una sorpresa para vos ¿Eh? ¿Qué viene? ¿Una tira? ¡Que lo cumpla el polaco! ¡El aplauso para Seguir! Yo voy a decir una cosa antes de que Seguir siga Pará, déjame decir algo Pará, poquí Yo creo que él debe ser uno de los pocos artistas que valora que cada uno de ustedes pague la entrada para venir a verlo El aplauso para el polaco, bache ¡Pá, dale, para, no te vas! Te quedás acá con nosotros ¡Las palmas se ríen! ¡Dale, dale, dipi! Regalo de cumpleaños, papá ¡Dale, dale! ¡Canten ustedes! Hoy la pibota salpa la loca Y los pibos en la correda de panica Tenemos la mano en la flor de... Tenemos... Cortame El izquierdo levanta la mano Suena aburrido De derecha, quiere la cima La pibas quieren chacha La pibas quieren chacha Por la cola, sí La pibas quieren chacha La pibas quieren chacha Y los pibos en la mano ¡Las no, para arriba! La pibas quieren chacha La pibas quieren chacha Por la cola, sí La pibas quieren chacha Y los pibos en la mano ¡Gracias, loco! ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias, gracias, loco! ¡Las palmas arriba! ¡Gracias, Fideo! ¡Gracias, el dipi, loco! ¡Aguante el empuje, carajo! ¡Ahí está! Cortame la música, que no vamos Yo estaré loco Pero esta es una de las mejores personas que conocí, bacho ¡Aguante el polaco! ¡Aguante el polaco! ¡El aplauso para los pibos, che! Pero un abrazo en serio No eso de mentira en la tele En serio, esto va en serio Amor, para adelante No bajen los brazos Che, ¿no nos pagan por venir acá? ¿Eh? No, no nos pagan, ¿no? Ah, me voy a la mierda Te están llamando allá ¡Las palmas arriba! ¡Seguimos con las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Una vez más! ¡El polaco! ¡El polaco! ¡El polaco! ¡El polaco! ¡La chachetista! ¡Cu, cu, 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 cu! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, las divas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cariño, me he dado cuenta que no tengo nada Solo quedan los recuerdos De viejas palabras de amor Los besos que tú me diste se han quedado en el olvido Ya no tengo más motivos para extrañar tu amor No hace falta decir Que tan lejos está tu amor En mi corazón Hoy se olvidó de las caricias Los besos de amor En mi corazón Hoy ya no tengo más rencor Hoy te olvidó La triste soledad Que le diste a mi amor ¡El polaco! ¡El polaco! ¡El polaco! ¡La chacheta! ¡La chacheta! ¡La chacheta! ¡Esta es cumbia! ¡Dale, dale! ¡Esta es cumbia! Pensando en tu cariño Me he dado cuenta que no tengo nada Solo quedan los recuerdos De viejas palabras de amor Los besos que tú me diste se han quedado en el olvido Ya no tengo más motivos para extrañar tu amor No hace falta decir No hace falta decir Que tan lejos está tu amor En mi corazón Hoy se olvidó de las caricias Los besos de amor Y en mi corazón Y en mi corazón Hoy ya no tengo más rencor Porque olvidó La triste soledad La triste soledad Que le diste a mi amor No hace falta decir Que tan lejos está tu amor Que tan lejos está tu amor De la triste soledad ¡Vamos! 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 Los espaldas son aburridos a los chiles, los hinchas del River, y los desbocan los desbarros. ¡Sí! Cortame la música ahora, mira, para acá. ¿Hay solteros esta noche? ¡Sí! Las manos arriba y dice... Y a mí me robaste... ¡Sí! Con las palmas arriba, acá. Con las palmas en la dejo... Si supieras que te daría... De mi amor en cada beso... No hay pena... ¡¿Qué?! Mi amor imposible... ¡Mucho más que eso! ¡Los abrazos bien fuerte! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Lo que más te guste Y nada más El que no hace palma Es un amigo arriba, 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 arriba Dice Es que está llena de solas Y yo Que no resiste al sol Y yo Conmigo estaba caliente Y a la voz Por el día A veces duele Un mentir de la verdad Es que te veo a todo bacha Como una fiera Con un ralá Que solo a mí Que hablas Con un ralá Con un ralá Solamente Lo que más te guste Lo que más te guste Solamente Lo que más te guste Y nada más Lo que más te guste 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!